En la entidad colimense han sido colocados diferentes puntos de acopio o recolección de tapitas de plástico para ayudar a niñas y niños con cáncer. En lo colectivo existen asociaciones civiles, universidades, escuelas y en lo individual, personas que juntan bolsas llenas de tapitas para esta noble causa. Las tapitas sirven para generar recursos para diversos programas que van desde entregar despensas, medicamentos, quimioterapias, tratamientos y hasta dar prótesis oculares. Se dice que desde una tapita se hace la diferencia. No es necesario que las tapas sean separadas por color o por material. Tampoco es necesario lavarlas. A nivel nacional, Colima está enlazada con el proyecto Banco de Tapitas AC, ubicado en el boulevard Marcelino García Barragán 751 en la colonia El Porvenir 2. Esta agrupación ha logrado atender a más de mil pacientes y más de 2.200 de forma indirecta a través de sus aliados, logrando el reconocimiento de la Secretaría del Bienestar y del programa de líderes del Bajío en el sector social. Carla Solorio, Meganoticias. Carla Solorio, Meganoticias. Carla Solorio, Meganoticias. Carla Solorio, Meganoticias.